El funeral del afroamericano Tyre Nichols, fallecido en enero por una paliza policial en Estados Unidos, se convirtió en un clamor para una reforma que termine con estos hechos de brutalidad policial. La ceremonia tuvo lugar en una iglesia cristiana en Memphis, con la presencia de la familia de Nichols, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y parientes de otras víctimas afroamericanas de la brutalidad policial, como George Floyd. Una constante a lo largo del servicio religioso fueron las peticiones para que el Congreso apruebe la ley de justicia en la policía George Floyd, que aboga por una reforma policial. La madre de Nichols lo dijo claro, necesitamos que esta ley sea aprobada. Instó entre lágrimas a los legisladores, porque si no, agregó, con el próximo chico que muera, la sangre va a estar en sus manos, de los congresistas. Nichols, de 29 años, falleció después de que un grupo de policías le propinara una paliza con palos y patadas en la cabeza el 7 de enero, cuando era detenido por una infracción de tránsito. Actualmente hay dos agentes de la policía de Memphis, uno afroamericano y otro blanco, suspendidos, que están siendo investigados. Mientras que hay otros cinco expulsados del cuerpo, todos ellos de raza negra, que se enfrentan a varios cargos penales. En su intervención, Harris, una de las impulsoras del proyecto, recordó que la ley de justicia en la policía George Floyd, estipula la creación de un registro nacional de malas prácticas policiales, para evitar que los agentes queden inmunes de sus acciones en cuanto se trasladen a una jurisdicción diferente. Además, busca reformar la inmunidad cualificada, una doctrina legal que protege a funcionarios estatales y locales, incluidos los agentes del orden, de responsabilidad individual, a menos que hayan violado un derecho constitucional claramente establecido.